Dos grandes trabajadoras, Alicia Laco, Ludmila Kegan. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Terminó la Feria del Libro para la mayoría, no para ellas, porque trabajó, continúa, obviamente. ¿Qué balance se hace, chicas, de la feria? Fue muy buena, muy buena en todo sentido, buena en cantidad de autores, cantidad de stands, cantidad de gente. Había momentos que nos mirábamos y no podíamos salir de adentro del predio. De hecho, fue la primera vez que hemos tenido que cerrar las puertas. Exacto. El sábado, porque no entraba más gente en el predio ferial. El sábado hubo dos oportunidades, en el salón donde estuvo Mariana Zubik y... Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, que lamentablemente no entró más gente. Y mirá que era un lugar grande. Sí, pero además de eso, también se cerraron las puertas del predio ferial en un momento, porque no cabía más gente. Ah, eso no lo sabía. Bueno, por eso. Eso es por primera vez en la historia de la feria. Tenemos cola de entrada y salida. Nada, fue... Estamos felices, la verdad. O sea, digo, te contaba que el esfuerzo generalmente es el mismo cuando las cosas no salen tan bien y cuando salen bien. O sea que, aquí estamos. Fabuloso. ¿Por qué no recordamos los autores nacionales que estuvieron en la feria, interactuando con la gente, por supuesto brindando la charla en cada una de las presentaciones, respondiendo preguntas, después estaban en el stand de Alfa, firmando, sacándose fotos, charlando con la gente? La verdad que era... A ver, era la feria del libro de Buenos Aires en chiquitito. En chiquitito. Porque la estructura era una réplica de eso. Tres salones en simultáneo dando charlas. Luego los autores que iban al stand a firmar. Mientras tanto... Bueno, no. Era en chiquito lo que vemos en Buenos Aires, ahí en Palermo. Tal cual. Y hubo muchos autores. Arrancamos el viernes con Florencia Canales, estuvo Marcelo Larraqui, Eduardo Sacheri, Mariana Zubik, Ludovica Esquirru, que cerró ayer. Bueno, estuvieron Graciela Ramos, Gabriel Silar, María Milano, Erika... Erika Halvorsen. Nunca pensaba la presión. Pobre. Obvio. ¿Y qué decían ellos? Rudy. Estuvo Rudy. Rudy también. Nos vamos a olvidar de algunos segundos. Un montón, porque hubo muchos. ¿Qué decían ellos de Tandil? Porque muchos ya conocían. Sacheri ya es, como charlábamos con él el viernes, ya es prácticamente de Tandil. Pero había otros que venían por primera vez, por segunda vez. ¿Qué decían? Liliana Franco. Liliana Franco. Liliana Franco, escuchame. Claudio. Por favor. Los autores se fueron felices desde todo lugar. Con algunos por ahí teníamos alguna reserva, porque no los conocíamos. ¿Cómo serán? Felices con la feria, con la ciudad, con el hotel. La verdad que los feriantes, hoy contaba de los feriantes, digo, hay feriantes que vinieron por primera vez con un stand y están pidiendo dos para el año que viene. Ya los están pidiendo. Presionante. No sé, fue maravilloso. Por cercanía, digamos, estuve muy cerca de Liliana Franco, que junto con su marido y otra pareja que habían venido, habían quedado fascinados con la feria y con Tandil, con las dos cosas. Sí. Digo, me parece que eso es la réplica de cada uno de los autores, ¿no? Me parece en su gran mayoría. Sí, y también vienen con muy buena onda, ver ahí, autores de nivel nacional. Caso Ludovica, porque es el caso más emblemático, que vino en colectivo. Ah, vino en colectivo. Sí, en realidad casi todos vinieron en colectivo, salvo Eduardo y Liliana, que vinieron en auto. Gloria Cazañas, que también vino en auto. Perdón, ¿y quién fue la que vino en auto desde Comodoro Rivadavia para no perderse? Cazañas. Gloria Cazañas. La gran escritora de novelas. La gran escritora. Estaba en Comodoro Rivadavia, en la feria de Comodoro Rivadavia, y se vino para Tandil en auto. En auto. En auto. Y cuando llegó acá, pobre mujer, además estuvo muy linda la presentación. Sí, por eso, todas las presentaciones a salas llenas, las de autores nacionales y las de autores locales. La verdad que fue una feria extraordinaria. Algún detalle quiero mencionar también de lo que fue la charla de Mariana Zubi, con la presentación del origen, que, a ver, no sé si todos lo saben, pero Mariana Zubi tiene su papá acá en Tandil y su mamá falleció aquí en la ciudad de Tandil. Cuando ellos salen, para el que no conoce la historia, hubo, lo que ellos plantean es que el gobierno de Néstor Kirchner, en su momento, en el sur, bueno, tienen que salir expulsados, si se quieren, el papá y la mamá eligen Tandil. El papá, ya ve, bueno, con un problema importante, la mamá enferma también y fallece aquí en Tandil. Dice, es el lugar que a ellos los acogió, por lo tanto, en un momento de la charla, venía todo bárbaro contando, y claro, ver al papá ahí, ver a su familia ahí, en un momento se quebró. Se quebró, sí. Y eso, bueno, digamos que fue como diferente. Adolfo Lorial, que la presentó, decía, de alguna manera esa emoción reafirma que todo lo que dijo es cierto. Claro, es verdad. No, no, sí. Lo de Eduardo, lo de Eduardo fue... Sacheri, ah, bueno, ahí sí. Eduardo Sacheri es fantástico, y porque Eduardo es un amigo de Tandil, además ya es una súper estrella, entraba al predio y todo el mundo sacaba fotos con él, y le querían hacer reportajes, y la verdad, y nosotros que tanto lo queremos y que sabemos de quién se trata, es un tipo maravilloso. Eduardo Sacheri, déjenme decir también que el viernes estuvo aquí en La Picada, o sea, llegaron sin comer, vinieron de Buenos Aires, llegaron a La Picada, pobres con los justos, porque justo los agarró el accidente del tren, se cambió en el auto, y de acá dirá, bueno, te vas a comer tranquilo, algún lugar, no. De acá se fue al Colegio San Ignacio, le dijeron, ¿querés comer algo? No. Dice, voy para allá, se fue al Colegio San Ignacio a darle una charla a los chicos, charla a la cual yo llegué cuando estaba terminando, alrededor de las tres y media de la tarde, y se seguía sacando fotos con los chicos. Le digo, a la señora, ¿ustedes comieron? No, me dice. No, lo que habían picado acá. No, realmente, qué gente para la gente. Eso hace sentir también que se los trata bien, digamos, en Tandir, porque muchas veces hay autores que vos estás en la Feria del Libro de Buenos Aires y como que no te podés ni acercar, y acá entraban a la feria, se sentaban a tomar un café, charlaron con todo el mundo, se sacaron fotos con todo el mundo. Eso fue, también la gente sintió esa cercanía con el autor. Es verdad. Lo tenías ahí tomando un café en el bar. En realidad eso es lo bueno, para eso se los trae. Una de las comentarios era porque Eduardo siempre, sobre todo a mí me carga mucho porque yo lo marco, lo sigo, le pido que venga. Lo dijo acá, lo dijo, lo dijo. Entonces me decía que a la única feria del país que hoy él va sin que le paguen es a Tandir. ¿Sí? Porque, bueno, está en el momento en que puede generar dinero con su presencia. Y entonces yo le digo, yo te entiendo, nunca te voy a pagar, aunque vos quieras, pero además esto quiero contar. Los 10 o 12 autores nacionales que tuvimos en esta feria, ninguno cobró para venir a la ciudad. Eso es un gran mérito de los organizadores de Tandir, que es una marca, pero de los organizadores fundamentalmente. Sí. Hay una realidad que la política de la feria es esa, no pagar jamás a un autor, más allá de que tampoco contamos con qué pagarle. Sí, que tampoco vamos a hacer, claro. Pero, bueno, hay que decir que toda esta gente se tomó un día o dos para venir a la ciudad de Tandir, 5 horas en micro, sin pagarle. 5 u 8. 5 u 8 en algunos casos, pero bueno, por eso fue una excepción. Pero quiero, porque me voy a olvidar después un agradecimiento muy especial a Guillermina Valbuena, a Claudio Andiarena y a todo el Multimedios Aleco. A Aleco en general. A todo el Multimedios. Sí, claro. Y también a Hostería Casagrande y al Mulen, que nos han dado una mano grande con la logística en cuanto a dónde se quedaron los autores. Así que no me quiero olvidar de eso porque por ahí en la vorágine no lo decimos y creo que vale mucho la pena. Casagrande y el Mulen, bueno, dos lugares emblemáticos que tiene Tandil. Bueno, qué lindo, ¿no? Que también puedan sumarse grandes empresas. Y la mina también nos consiguió para Lidiana Franco y su marido una hostería para el Chacrables. Chacrables, exactamente. Así que hay que decirlo porque eso es un apoyo que a nosotros nos hace muy bien. Tal cual. Y muy necesario. Y bueno, a ver, acá se juntan varias instituciones que si quieren las podemos nombrar nuevamente porque cada institución, la institución pone el nombre, el respaldo, por supuesto, y hay gente que trabaja. Sí, claro, la Cámara Empresaria, la Universidad y el municipio con la Asociación de Libreros. Que siempre me río un poquito porque somos uno y medio, casi dos. Pero bueno, nada, el municipio pone gente a trabajar. Yo no quiero dar nombres porque después me voy a olvidar, pero los chicos del municipio son excepcionales. Juan de la Universidad, que nos ha estado acompañando todos los días. De Vicky y de Ludmila no voy a hablar porque ya hablé el otro día, me parece que no es eso. Pero de verdad que la feria se hace con esta gente que se la pone al hombro y son los que por ahí no se los nombran el día a día, pero que tienen una importancia relevante en esto. Verlos trabajar realmente es un placer. Sí. Un placer es verlos trabajar. Ojalá que mucha gente haya podido disfrutar de la feria, de las presentaciones. Fue fantástico. Agradecerle a la gente también porque la feria es un éxito por la gente de Danilo. Y esto que decía Alicia, ¿no? Que tuvieron que cerrar las puertas del predio ferial, del salón grande de la Cámara porque no entraba un alma. Hasta que no se desagotó un poquito, no volvieron a abrir. Exacto. Chicas, sigan trabajando porque para ustedes la feria no terminó. No, no aún. Tenemos una semanita más, pero bueno. No vamos a correr. Estamos contentos. Gracias. A vos. Por favor, Ludmila, Alicia, charlando con nosotros aquí sobre lo que fue la feria del libro. Nos tenemos que hacer la pausa, ¿verdad? Sí, nos vamos a la pausa. Ya seguimos en la ciudad.